algo muy interesante son los puntos de vista los diferentes personas pueden ver las cosas totalmente diferentes cuando uno va a un sitio uno ve la cosa de su punto de vista ahora si no fuera un pájaro y pudiera volar como sería y 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